El Estado de Oaxaca regresó a semáforo rojo luego de que se incrementaran los casos de COVID. Por lo tanto, el gobernador del Estado, Alejandro Moral Hinojosa, pidió continuar con estas medidas, sobre todo en la cuenca del Papaloapan y del Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, a pesar de que se ha llamado a evitar concentraciones familiares en Tuxtepec, elementos de la Policía Municipal reportan de tres a cinco fiestas en domicilios, tan solo los fines de semana. Haceré de conocer el comisario de la Policía Municipal, Abimael Óscar Velasco. Pues en primera instancia, exactamente como lo menciona, sí se están llevando a cabo todavía reuniones, llevan a cabo claramente reuniones familiares, reuniones de personas en domicilios particulares, donde inclusive se consumen bebidas embriagantes, hay menores de edad, hay personas de la tercera edad, personas, niños que se encuentran ahí. Lógicamente, pues estamos hablando de reuniones tumultuosas donde no se guardan las medidas de tanta distancia ni los protocolos, ¿no? Como los cubrebocas y aquel, pues propiamente son fiestas. Se están llevando a cabo. Tenemos reportes, eso se reporta en la comisaría, propiamente con mi departamento. Ahí es un tema, más que nada, de responsabilidad civil. Si estas reuniones se van a cabo en un establecimiento, en un salón de fiestas, hay la posibilidad de sancionar, inclusive hasta cancelarle sus operaciones a la persona que sea responsable de este lugar. Si esto es una negociación como en un bar, ocurre lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es dar parte al área correspondiente, nosotros como Segura Pública, damos parte al área correspondiente a la regulación de venta de bebidas, para que también sean sancionados y en su momento, a lo mejor, hasta la clausura de operaciones. La situación es con homicidios particulares. Ahí nosotros, en este caso, lo que vamos a hacer es hacer un exhorto. Dice que en promedio este fin de semana, en promedio hubo alrededor de 5 eventos de este tipo. Estamos hablando desde jueves hasta el día domingo. Ah, ya. O sea, sí, sí se siguen realizando entonces. Sí, se siguen realizando, infortunadamente así es. Las personas no nos estamos concientizando sobre la situación en la que estamos, y pues sigue exponiendo, y como le digo, pues a lo mejor hasta a sus menores hijos, a adultos mayores, los sigue exponiendo a un contagio, ¿no? No sabemos dónde están todas las personas, dónde estuvieron, se han guardado la medida de seguridad. A lo mejor usted puede confiar en su hermano, en su hijo, en su papá, porque hay en el mismo domicilio, pero pues el resto no sabemos de dónde viene. Reiteró que hacer las fiestas es responsabilidad civil, por lo que llamó a la población a evitar hacer este tipo de reuniones, y en su caso, evitar ser multados. El comisario dijo que si algún ciudadano quiere reportar una reunión familiar, pueden hacerlo al número 911, y así enviarán a la patrulla más cercana y exhortar en caso de que sea una reunión familiar. Con edición de Jefet Carrillo, informó Dora Timoteo.